El diálogo de Gala sí estuvo aceptado y en mi temporada no. Ferca expone doble moral en LSDLF. En una reciente aparición en el podcast El Papi Show, Ferca Quirós abrió un espacio para reflexionar sobre su experiencia en La Casa de los Famosos México, donde compartió su perspectiva sobre la polémica que marcó la segunda temporada, especialmente el conflicto entre Adrián Marcelo y Gala Montes. En la conversación, la conductora de Venga la Alegría mostró su sorpresa ante lo que consideró una doble moral por parte del Team Infierno, quienes criticaron el comportamiento de Marcelo, a pesar de que, según ella, los integrantes de este equipo se comportaron de manera similar. Ferca aprovechó el espacio para señalar que el mismo y las actitudes mismas que marcaron la controversia de Adrián Marcelo ya existían en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, pero que, en ese entonces, no se les dio la misma visibilidad o relevancia. Estoy en shock con el fenómeno de La Casa de los Famosos porque yo tuve la fortuna de estar en la primera temporada, perdón, había lo mismo, existían los mismos personajes, las mismas declaraciones desafortunadas, la misma misión, el mismo machismo, existía en mi temporada y no se dieron cuenta. Ahí sí estaba bien, agregó la conductora, destacando que se siente afortunada de haber participado en el programa, pero cuestionando la falta de congruencia en cómo se abordan estos temas entre una temporada y otra. Ferca concluyó su reflexión señalando que, al igual que cualquiera, tiene tanto momentos buenos como malos y afirmó, me encanta que haya pasado en esta temporada porque yo soy luz y soy sombra, yo no es que sea buena o sea mala, tengo mis buenos momentos y mis momentos malos como todos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.